hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo acá presentándoles ya fechas asegurando de la mcp la 0.14 la oficial como están oyendo la oficial y pues estoy aquí de paso nada más en el mundo de la serie hardcore no lo va a hacer nada o algo así mientras para estar practicando asegurando ya fecha cuando va a salir en la pantalla estarán viendo cuándo estará saliendo la versión nueva y pues como también lo que sale el 14 de febrero el día de san valentino no sé dónde ustedes ahí van a estar apareciendo en una imagen de que cuando va a salir y pues yo ya aseguro la fecha exacta de cuándo va a salir de la nueva y después de asegurar que va a salir ya exactamente el 15 ya asegurando todo asegurando todo exactamente ya muy tardar pues podría salir el 17 a muy tardar pero lo dudo porque anteriormente han han estado desde subiendo otras cosas que la build salió ese mismo día las burles quería salir en el mismo día que lo pusieron y pues también se me hace muy raro pues y pongas a pensar de que ese mismo día va a salir y pues que no se tardaron mucho en salir las bulls así que pues eso era la información que les vine a dejar y asegurando la la build 14 la 0.14 y pues pero por decir la build 14 de la 0.14 y asegurando todo 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 eso la información y porque está asegurando es esto y pues básicamente pues por las bulls que han pasado así y asegurando todo es no creo que tarde mucho ya estamos el día 8 faltan faltan seis días que puedes para lo que ya estamos cerca y pues tampoco no nos va a ser tan largo y pues bueno chicos yo nada más venía a darle esta información y nos vemos en un próximo vídeo chao chao